Cali te llevo en mi piel Quiero vivir, quiero soñar Quiero una Cali donde haya igualdad Educación, seguridad Todos con guerreros lo podemos lograr 100% caleño, no crees que el cumplir de toda una vida por la gente Trabaja por el ser que lucha día a día Acompañamos al guerrero la encendida Todos con guerreros lo podemos lograr Toda una vida, luchando por la equidad social Toda una vida, luchando por la seguridad Toda una vida, gestionando por los desplazados Toda una vida, por la gente es un guerrero de paz Del oriente al occidente, desde el norte hasta el sur En septiembre del año 2011, en medio de la campaña electoral El médico Rodrigo Guerrero Velasco recorrió la Comuna 18 Y ofreció que regresaría y adelantaría en este sector Su primer Consejo Comunitario de Gobierno Una descentralización de su mandato Y una idea que él puso en marcha Precisamente en su primer gobierno en Cali, en el año 1993 Pues mire, estamos hoy en la Comuna 18 La Comuna de Ladera de Cali Que es una de las comunas olvidadas Es un... que ha tenido un crecimiento Muy importante en los últimos años Es el equivalente a lo que comenzó a hacer Agua Blanca Hace 30 años Yo quise venir aquí hoy Nos ha coincidido con una lluvia Que nos hemos puesto... mostrado de forma dramática Los problemas que tiene esta comuna Pues lo que quiero yo es liderar un proceso Para que esta comuna asuma un papel Se incorpore la vida ciudadana Como fue Agua Blanca Vamos a hacer inversión en vías, en educación En salud, en todo lo que necesite Para que esta comuna Los ciudadanos que viven aquí Sean verdaderos ciudadanos de Cali Y puedan participar activamente en todo Hoy, tres días después de asumir este nuevo periodo Regresa a esta comuna Bienvenidos a los Consejos Comunitarios de Gobierno Del Alcalde Rodrigo Guerrero Velasco En este momento estamos en la comuna 18 Está en la vía, la carrera 96 En la cual se sube del sector de Borborines A las partes más altas de la ladera de esta comuna Una comuna con muchas necesidades Tanto en la parte plana como en la parte alta Una comuna en la cual su gente Es uno de sus mayores patrimonios Y que tiene muchas expectativas De que especialmente se entiendan temas De seguridad, movilidad Y también el tema de mitigación de riesgos En algunos sectores Bienvenidos a la comuna 18 Y si de problemáticas se trata El tema de la movilidad es uno de los más complejos Por ejemplo, la carrera 70 Entre calles segunda y quinta En algunos tramos No hay más opción que entrar en contravía ¿La carrera 70 qué opina? Que es la más mala de Cali, creo yo Hay muchos huecos Le toca a uno meterse en contravía Y uno arriesga que dañar a otro carro Que lo dañen a uno ¿Se mete en contravía para evitar el hueco? Para evitar ese hueco, correcto ¿Posidera que eso está bien hecho? No, pero pues Tocó, tocó en ese momento Y si en la carrera 70 Hay problemas de movilidad Que no decir de la calle 4A En la entrada del barrio Nápoles ¿Qué pasa con este hueco acá? No, pues es un inconveniente Porque pues el carro sufre Y generalmente trabajamos en el sector Y es que en la comuna 18 La movilidad es compleja Por algo algunos llaman Al paso de la calle 5A con 80 El embudo de San Isidro Pues siempre lo demora uno Para hacer el recorrido Siempre aquí es complicadito Con este semáforo En la comuna 18 Al sur de Cali A las dificultades de movilidad También se suma En las calles Una gran cantidad de carros Mal estacionados No puede pasar en este momento ¡Hue madre! ¡Hue madre! ¡Hue madre! ¡Claro! Ya, ya me quito Ya me quito de acá ¿No lo vuelvas a hacer? No También hay preocupación Por la estrechez de la vía principal Por ejemplo En el sector de Polvoriles En medio de los temas de movilidad También preocupa a la ciudadanía La inseguridad Por aquí Pues era muy bueno No robaban Pero aún últimamente Han estado robando mucho Al vecino de aquí enseguida Don Germán Le robaron la otra semana La han robado dos veces En la comuna 18 Hay mucho por trabajar Con el apoyo de la comunidad Señor alcalde Le mando un saludo De feliz año Y espero que se acuerde de nosotros Que nos estamos inundando Cada que se daña esta carretera Doctor Rodrigo Guerrero Las calles de Cali Hay unas calles que están olvidadas Que no Parece que no pertenecieran a Cali Les deseo un feliz año Y muchas gracias por haber venido A ver las necesidades de nuestro barrio La tarea apenas comienza Y el apoyo de la ciudadanía Y su voto de confianza A la alcaldía del médico Rodrigo Guerrero Velasco Serán fundamentales Para trabajar Todos Unidos por Cali Una ciudad incluyente Y con oportunidades Doctor Guerrero Lo invito a disfrutar De estas empanadas Y deliciosa avena casera Que se hace aquí en el sector de heladera Para que vean nuestro talento Y nos apoyen mucha gente Que nos alcance a ver Doctor Guerrero Buena por esta Ya se va, se va Los malos manejos Ya se van, se van La corrupción Ya se va, se va La discriminación Ya se va, se va Quiero vivir, quiero soñar Quiero una Cali donde hay igualdad Educación, seguridad Todos con Guerrero lo podemos lograr Toda la vida